Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC Amigos gracias por darnos nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes nuestros aportes en la reparación de equipo eléctrico de uso en el hogar Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos nuestro deseo de siempre, que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz y prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo donde nos vean en esta oportunidad tenemos acá un motor de un ventilador de aire acondicionado de ventanas el mismo trabaja a 220 voltios, ya en el video anterior identificamos sus bobinas, hicimos su conexión le pusimos su capacitor y pues de esa forma sugerimos el móvil ponerlo a funcionar por acá les dejo el enlace a ese video para poner a funcionar el motor en esa ocasión pudimos detectar que hay un problema en los rodamientos, los cuales generan un sonido ven, al girar el eje del motor se alcanza a percibir pues el sonido de los rodamientos, lo cual es normal entonces en este video vamos a sugerirles la forma en que nosotros realizaríamos el reemplazo de los rodamientos de este motor entonces vamos a empezar quitando estos tornillos, son cuatro tornillos, los cuales van de lado a lado yo les había puesto ya un poco de afloja todo porque estaban trabados un detalle muy importante para el cambio de rodamientos los rodamientos están aquí, uno a cada lado y hay que sacarlos por el video de este eje pero como pueden ver ustedes el eje está totalmente oxidado pues un motor viejo estuvo mucho tiempo en desuso y lo hemos rescatado pero necesitamos inicialmente pulir el eje pulirlo de modo que el rodamiento pueda salir y luego ingresar con facilidad entonces para eso vamos a poner a girar el motor y con una lija vamos a ir desgastando todo este óxido que hay en el eje bien, ponemos a girar el eje del motor y ahora cogemos un pedazo de lija en este caso es de grado 60 y se lo ponemos al eje, de esta manera y así realizamos la limpieza del eje por sus dos extremos bien, luego de haber pasado la lija de grano 60 tomamos una 120 y hacemos lo mismo esto nos va a facilitar la extracción del rodamiento si no hacemos esto se nos va a dificultar sacar el rodamiento dañado y colocar el nuevo entonces para evitar eso mejor limpiamos el eje finalmente después de eso nos va a quedar el eje ya limpio, un poco pulido si gustan ustedes le pueden pasar una lija más fina entonces sacamos los cuatro tornillos que sujetan las piezas del motor ya que retiramos los cuatro tornillos entonces tomamos un desatornillador de punta plana lo apoyamos en un punto acá de esta tapa y golpeamos con algo el desatornillador ven algo así como esto ven, golpeamos y ven la tapa como se va a separarlo igual lo hacemos con esta otra de modo que podamos retirar ambas tapas es buena idea marcar las piezas del motor ya yo las hice aquí con un desatornillador raspea un poco ahí para marcar los puntos y luego a la hora de rearmar el motor para que las piezas queden en el lugar en donde originalmente venían ok, ahora entonces podemos retirar las tapas vamos a ver, llevamos una ahí viene con el rotor ven y acá está uno de los rodamientos ok el otro está por el otro lado bien aquí va saliendo la otra tapa va dejando libre al rodamiento ahí viene saliéndolo simplemente tirando de él sale ahí está ok como se puede apreciar uno de los rodamientos viene totalmente contra el rotor mientras el otro tiene aquí un espacio entonces introducimos la punta de un desatornillador plano acá por debajo y vamos haciendo palanca primero de un lado luego del otro y así hasta lograr que se separe un poco del rotor golpeo acá un poco ven ahí va ingresando el desatornillador se va introduciendo debajo del rodamiento y así podemos irlo haciendo poco a poco por todo alrededor del rodamiento y lo vamos alejando un poco del rotor y siguiendo ese procedimiento hemos logrado separar un poco más el rodamiento del rotor ahora que podemos meter el desatornillador hacer palanca y empujar ahí se ve ahí va saliendo como ya habíamos ahí va como ya habíamos limpiado el eje entonces esto nos facilita la extracción del rodamiento para sacar este otro rodamiento en este caso voy a usar un alicate sin hacerle presión al eje simplemente sostengo el alicate en ese punto y luego golpeo con un martillo acá con un martillo o cualquier otra herramienta ahí vamos golpeando suave suave porque como ya hemos limpiado el eje pues el rodamiento sale con más facilidad y de esta forma poco a poco podemos lograr que el rodamiento vaya saliendo también existen extractores especiales para este tipo de trabajos pero bueno ya queda a opción de cada quien si prefiere conseguirse un extractor para rodamiento yo acá lo he hecho con un alicate y un desatornillador y listo aquí tenemos ya entonces el otro rodamiento bien aquí podemos ver que este rodamiento tiene cierto juego lo ven ahí se ve eso no debe suceder en un rodamiento porque esto lo que permite es que el eje vibre y pues obviamente es un mal funcionamiento genera ruidos y en fin entonces esto no debe suceder en un rodamiento bien para conseguir los rodamientos de reemplazo pues acá podemos ver que hay un código de referencia con el cual podemos conseguirlo dice acá 6201Z por acá dice también GMB lo que yo recomiendo en estos casos pues mejor llevar el repuesto perdón el componente dañado lo llevamos como muestra al comercio para que nos den uno idéntico al original porque esto es muy importante el rodamiento tiene que ser exactamente de la medida que corresponde para que funcione bien entonces una vez que tenemos los rodamientos en nuestras manos entonces simplemente los introducimos el primero de ellos vamos a ver este va a llegar hasta donde está este este seguro hasta ahí hasta el fondo sencillamente lo introducimos recuerden que como limpiamos y pulimos bien el eje pues esto nos facilita que pueda llegar hasta el sitio en donde requerimos que entre sin ningún problema ok podemos auxiliarnos con un pedazo de tubo como pueden ver acá yo introduzco el eje hasta llegar al rodamiento y le doy unos golpes hasta que el rodamiento alcance la posición que le corresponde vamos a ver ahí va y ahí el rodamiento llegó al punto en donde estaba el original ok este otro rodamiento de acá venía con este seguro ven este seguro es el que le marca el límite hasta donde va a llegar el rodamiento entonces este seguro tenemos que colocarlo nuevamente en su sitio para poder introducir el rodamiento vamos a ver ahí está ya ven ahora colocamos el rodamiento y lo introducimos vean que fácil porque eso nos eso es lo que conseguimos cuando limpiamos el eje ponemos nuevamente el cabo de tubo acá y le damos golpe hasta que tope con el seguro ok ahí va ahí llegó ahí está ya en su sitio ok lo que nos queda es armar el motor y hacer pruebas de funcionamiento para ver si ya se superó lo del ruido ok recordemos que esta esta tapa lleva acá una arandela tiene que ir en ese sitio luego introducimos el eje y hacemos llegar el rodamiento el rodamiento tiene que haber introducido todo ahí está ven vean vean lo que hace la arandela ven como una especie de amortiguador ven eso ahí tenemos este esta tapa ahora introducimos el rotor dentro del estator y lo llevamos hasta ahí ya hizo ahí topo hacemos coincidir la marca ven esas dos ahí están y aquí tenemos entonces la otra marquita está coincidiendo y ahora podemos entonces introducir los tornillos bien ahora que ya hemos armado el motor le hemos puesto sus tornillos y finalmente colocamos esta fibra que es una especie de guardapolvo esto va colocado acá esto impide que se introduzca polvo o impurezas al interior de rodamiento acá le podemos poner un poco de aceite para que mantenga lubricado ese sitio bien y aquí tenemos finalmente ya nuestro motor funcionando cero ruidos cero vibraciones se escucha un funcionamiento muy muy estable tampoco se calienta en realidad tenemos ya un rato funcionando y no se ha calentado y de esta manera amigos entonces nuestra sugerencia en el video anterior de cómo hacer funcionar el motor del ventilador de aire acondicionado de ventana conectado 20 y luego hacer el reemplazo de los rodamientos ya nuestro motor entonces nos queda listo para el uso que queramos darles podría ser para un proyectito algún montaje de un esmeril no sé de alguna máquina que necesite un motor de este tipo para el aire acondicionado pues yo no lo recomendaría ya pero bueno queda juicio de cada quien verdad nuestro agradecimiento por sus visitas por sus likes por sus comentarios por compartir nuestros videos nuestro deseo también de que Dios les dé salud trabajo paz y prosperidad a todos amigos nos vemos en un próximo video hasta entonces muchísimas gracias gracias